Canola, mira, tiene una oportunidad para vivir. Escúchame, escúchame, Canola. Escúchame, tiene una oportunidad para vivir. Tiene una oportunidad para vivir. Le da a la máquina esta verde. Si no te sale un C4, te ejecutamos. No, tío, yo no quiero malgastar mil de eso. Escúchame, escúchame. Tira, tira, tira. Escúchame, si no sales, de aquí no sales con vida, eh. Escúchame, de aquí no sales con vida, eh. Tira. Como no te saco un C4, de aquí no sales con vida, eh. Uh, mira, mate, loco. ¡Hijo! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Si no tirando ahí, lo han tirado dos, tres. Dos. Dos. Estoy subiendo la colina, pero por la derecha, ¿vale? No quiero subir del pilón. Voy a intentar quitárselo y ya empezamos a... Voy a ir yo desde el este. No, 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 no te voy a la derecha, no te voy a la derecha, porque si no te lo va a comer de frente y la casa. La casa aquí está muy cierta, la nuestra. Quítate al otro lado, tío. De hecho, TP, pero no puedo. Si no sale de ahí, porque yo no quiero, tú. ¿Dónde está? ¿En qué...? Dentro de su casa, dentro de su casa, la de almohadre, la de la playa. A ver si se asoma a trover la maricona. ¿Cojas tú la hidro? No me lo puto, creo, de noche, tú. Escúchame, ten cuidado que está en la rajilla, ¿eh? Está en la rajilla esa de su casa. Me cago en su puta madre. Si le viene a mi sitio, va a tener más tiros. Hay un poco más de perspectiva. Es que esa zona de ahí es de los airdros, tú. Yo bajo a los airdros, que tú pillas tiros. Que te enfoques bien la luz del sol. Lo poco que queda. Bajo al cercano ya, ¿eh? Por mi lado no los tengo, ¿eh? No tengo visión de mi lado, ¿eh? ¿Aún no tiene visión? De mi lado. Ah, mira, lo veo, lo veo al palo, lo veo al palo, ¿eh? Por mi lado no está, ¿eh? Está mejor por donde yo estaba antes, sí. Estoy en el primero. Era mejor donde yo estaba. Bueno, le hago tiro por tirarle, ¿sabes, tío? Para que se haga popó. ¿Cuál es la casa? ¿La de árboles? ¿La de árboles? Sí, la de la playa. Vale. Escúchame, el de la chapa está aquí, ¿eh? El de la chapa yo tengo la... Lo tengo, lo tengo, lo tengo a tiro. Vale, pues si abre el de la chapa lo remeto, ¿eh? Yo tengo la puerta encima, ¿eh? Hijo de puta, el de la chapa, mira el cabrón, nos va a piquear si esto la ha pillado, ¿eh? También, ¿eh? Sale, 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 abierto la puerta, abierto la puerta, abierto la puerta, ¿eh? Sí, 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 yo estoy controlando la puerta de la chapa, ¿eh? Va, va, ya está, ya está, le he pegado un buen tiro. Le he pegado un buen tiro. Sale, sale, abierto la puerta. Le he pegado. Le he pegado. Le he pegado. Le he pegado la puerta de la vida. Sí, sí, ya lo sabemos. ¿Abre o no abre el maricón? Está arriba, está arriba ahora, ¿eh? Está arriba. Va a tirar en cualquier momento, me tiene a tiro por la nuca. Vale, ya no. No ha salido, ¿no? No. ¡Ay! Solo tiene una puerta. Está arriba, ¿eh? La pata le he pegado. Le he roto el femo, ¿eh? Eh, 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 eh. Yo, soy yo. Los pasados alrededor, soy yo. No lo sé, yo estoy en una colina, eh. Abullo, estoy en tu espalda. Cállate la boca. Ah. No sé si escucho. Escúchame, aquí, aquí arriba está la puerta. Están recogidos los dos drops, ¿eh? Vale, pues ya nos retiramos. 76, 76 le he metido. 76, según ha abierto la puerta de chapa. Se ha vuelto a meter. Se está quedando flipado. No sabe ni dónde le viene. Se ha quedado a... O lo he matado. Eh, y un player... Se ha quedado a tres, se ha muerto. Está muerto. No, no, está vivo, está vivo, eh. Ahora sí está muerto. Ahora sí está muerto. Ahora sí está muerto. Ahora sí está muerto. No es luteable, ¿no? No, 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 no. Tres torretas. Los tres cargadores para las torretas. Tres sacos para cada uno. Materiales para chapar. A ver quién está afuera. Toma, a ver. Dentro de los sacos tenéis vuestras cajas. Vuestras mierdas estas. Ray uno. Ponte tu saco. ¿Y eso de ahí, loco? Autorizaros rápido, porfa. Autorízate, autorízate canola. Corre, corre, corre. Y la enciendes, ¿vale? El último que la encienda. Venga, va. Empezamos. Espérate, espérate. Que ponga más torretas, eh. Otra por detrás. ¿Para ahí? Aquí, aquí, detrás de la casa, tú. Detrás de la casa. Ya me he tirado munición, ¿no? Sí, sí. Aquí, aquí. Encenderos. Ponemos la última. Mierda. Mierda. Me ha encendido y no estaba el Mikey aún. Me ha autorizado justo. Ya está. Escúchame, ponte en la esquina, porfa. Ponte el pontaña. Espera, espera. Espera, espera. Me tengo que autorizar. No, para, para. Autorízate. Me ha autorizado. Ponte en la esquina, ponte, ponte. Pégate, pégate. 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 Pégate, porfa. De pie. De pie, de pie. De pie. De pie. De pie. De pie. Doce misiles. Le he tirado al suelo. Le he tirado al suelo. Ole, tu polla, tú. Alguien se ha partido las piernas, eh. Sí, sí, yo. Vale. No abandonéis la zona, eh. Que voy a seguir petando. Sí, que está con una volt. O con algo. Espérate un segundo. Se lo voy a quitar. No, no. Pero cúbreme, tío. No me dejes sol aquí. Le he daño a la casa. No, no. No, no. No te quedan. No millimetersого collar. De pie. No, no, no. No, no, no. Te quedo ahí. ¿Me Simone? Mira, mira. No quiero esto. Ya quiero, ya quiero. Desde aquí, yo creo. ¡Suscríbete! Te levanto, eh. Conforme te levantes te pegas la pared, eh. ¿Listo? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Canola, ¿dónde está matado? Ha salido de la... Arriba tienen dos personas más. Son tres personas vigilar más la calle. Vale, si aguantamos... Escúchame, si aguantamos un minuto, lo echapo, eh. Aguantamos. 50 segundos, eh. Están aquí conmigo, lechos. ¡No! ¿Quién ha dicho ahora eso? Ellos. Muerto, muerto, muerto. Muerto y nada, bien, corre, sube, sube, corre, 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 corre. Uy, segundo yo también. Subo ya, voy ya. Está todo el luto aquí, eh. Sí, sí, lo sé. Me lo han matado, pero me va a aparecer. Me ha tirado dos haches, tío, y la segunda lo ha matado. Subo ya, estoy llegando. Estoy llegando, estoy llegando. Yo estoy aquí. Vale, eh, ¿tiene un hacha? Canolas, ¿tiene un hacha? Canolas, ¿tiene hacha? ¿Nosotros? ¿Tiene un hacha janela? ¿Tiene un hacha? Si me ha traído dos despuesadillas, Trustees, dile que a lo ellos puede lei, esteawí en pregunta. El medidor en pregunta. Yo lo he por eso, al пред Yo creo que han dropeado las cosas. Yo creo que han dropeado. 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 3800 de pólvora. Abajo nada. Escuchame, o han dropeado o estas son unas cosas. Es imposible. Lo han dropeado. Lo han dropeado. Lo han dropeado. No sé que queda aquí algo, pero aquí es la subida. Esas puertas de chapa es lo que está aquí. ¿No? No, espera, espera. Esta va aquí. Y la otra va para arriba de campea. Esto es para subir, parece. Una para subir para arriba. A lo mejor simplemente lo han subido. Si eres por aquí, si eres por aquí, si eres por aquí, si eres por aquí. Si lo han subido para arriba podemos cogerlo. Lo aventando. No, si arriba no... Ya empezamos con la p*** noche tío. Ya voy a terminar ya. Este raid lo terminamos con esa puerta. Porque la otra va para arriba Sí, yo creo que sí La otra va para arriba Entonces la única que puede tener luz es esa Manuel, ¿sabes por qué? Manuel, ¿sabes por qué? Estaba triste antes El lecho es cuando decía Es que no se pueden hacer las cosas así Porque ayer yo me fui un segundo Cuando volví Me unía al PVP Y estaba este, un suscriptor suyo Y el Gitar Le estaban diciendo el lechos Le estaba diciendo el lechos Pero igual se lo dijo 30 veces Que subáis Que subáis, que subáis Pues perdimos el raideo Por esa tontería Está triplando abajo, ¿no le he hecho? A la puerta Es que me niego que hayan tropeado No me lo creo que lo hayan tropeado Yo tampoco me lo creo Escúchame una cosa ¿Tú todavía no has encontrado en la sala de los hormonos? No, escúchame, ¿sé lo que estoy mirando? No te has encontrado nada. ¿Sé lo que estoy mirando? ¿El típico triángulo que yo hago con la barbacoa? Sí. Más cajas. ¿Ves? Estaba claro que había más cajas. Es que me negaba que había. Y con... K. Pues la reviento, tío. No tenéis... ¿Esto está roto, tío? ¿El palo este? Sí, sí, yo lo he reinventado. No hay más de esto. No, espérate. Me ha picado un kit esto de... Me ha chupado la tuja. ¿Qué es? No, 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 no. Cuidado con la espalda, porque si alguno buggea las torresas... La han dropeado. No me lo puto creo, macho. No me lo creo. La han dropeado, tío. No me lo creo. Es que puede sacar también las cosas que han dropa afuera o lo muevo a la forma de sitio. Que la han... Para, 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 para. Que la han dropeado, tío. Que la han dropeado, tío. Que la han dropeado, tío. Cambiarlo de sitio o mandarlo con algo por ahí. Que la han tirado, tío. Hola, ¿en serio? Sí. Que tío más ferro, macho. Que tío más guarro, eh. Que tío más guarro, tío. Por nada, tú. Escúchame, pues en realidad ha sido perfecto. Lo hemos hecho bien, tío, tío. Pero simplemente... Han dropeado la arma, los hijos de puto. Lo han dropeado, tío. Los guarro. Pero el tema es que hemos...